Paredes de Nava tiene historia, tiene patrimonio y también tiene emprendedores. De hecho, en los próximos meses tomará forma un nuevo centro de fomento del emprendimiento en la villa. Aquí se puedan trabajar proyectos tanto de la comarca de Paredes como de toda la provincia de Palencia. Ligados al futuro y a proyectos de esos en los que nos refugiamos los que aquí seguimos. Un proyecto que sigue el ejemplo del desarrollado por el grupo soriano El Hueco, que lleva ya ocho años promoviendo iniciativas que favorezcan la repoblación. La idea es trabajar de una manera muy colaborativa en procesos de co-creación, con unas metodologías que estamos utilizando en Soria, que no voy a entrar técnicamente como se desarrollan, pero que fundamentalmente consiste en que las personas poco a poco se vayan empoderando y vayan dando forma a esos proyectos de emprendimiento que puedan surgir. Su autobús ha recalado en Paredes de Nava no solo para promocionar la celebración en noviembre de presura, la Feria de Emprendimiento Social en el Medio Rural, sino que busca difundir y conocer también proyectos que puedan reproducirse con éxito en municipios de la España vaciada. En zonas rurales y también tiene como objetivo visitar esos proyectos innovadores. Estamos recorriendo España y lo que estamos viendo es a mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Es precisamente la unión de ideas y colectivos la que puede hacer frente realmente al problema de la despoblación. ¡Gracias! ¡Gracias!